Música 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 La Wikipedia en maya, cuando se genere, va a ser además de un instrumento para adquirir conocimientos de los temas que se lleguen a capturar, también va a ser un instrumento para aprender a leer y escribir en lengua maya. Música 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 Aunque hay un alfabeto establecido, reconocido y validado, las normas son perfectibles. Ahí si parece la pena que todos digan wiki.